Bueno, pues aquí estamos otra vez A ver si esta vez no me crasea el OBS Y me deja hacer algo más Vamos al Photoshop Bueno, a lo mejor voy a hablar un poquito bajo, ¿vale? Porque es tarde y ya en mi casa la gente duerme Pero bueno, vamos a estar aquí dibujando un buen ratito Y si me queréis preguntar o lo que sea, pues lo podéis hacer Antes de empezar a dibujar y demás Os voy a explicar un poquito lo que estaba haciendo antes Estoy haciendo el concept del personaje que va a ser el Señor Oscuro Dentro del juego que estamos haciendo para un arcade Como proyecto nuestro de final de curso y demás Entre los de ilustración y los de diseño Y nada, os he enseñado en el anterior streaming Estas caras que hice el otro día así por encima Que queríamos que fuera el típico Señor Oscuro con capucha Que no se le viese la cara Yo lancé la idea de que por lo menos se le viera por lo menos el mentón y la boca Porque a la hora de expresarse pues daría mucha más expresividad al personaje Que no solo si se viera toda la capucha en negro y solo se le vieran los ojos En el anterior streaming he estado haciendo dibujos Con manchas y demás para hacer varios, ¿veis? Aquí tenéis varios dibujos Donde he estado probando diferentes formas y demás Y me he centrado en este Y ahora lo que voy a hacer es, claro Voy a coger este dibujo, lo voy a pasar a un nuevo... Aquí, ¿vale? Y voy a empezar a detallarlo un poquito más Para... Para meterle un poquito más de detalle y demás Así que... Bueno, vamos al lío Bueno, antes de empezar Voy a hacer lo que no hago nunca Que es ponerlo en Twitter Porque siempre empiezo un streaming y nunca lo pongo en Twitter Lo tengo ahí preparado, de hecho Pero nunca me acuerdo de... Cuando empiezo a hacer el directo Dale a tuitear Y que se ponga en Twitter Pero bueno, eso Me vuelve otra vez a no salir Quien me está viendo y quien no No sé qué le pasa Está raro el Twitch, ¿vale? O sea... Lo cargo una y otra vez y no me va bien Ahora sí Me dicen cuánto me están viendo Estupendo Y no sé por qué directamente Se me activan los subtítulos Es una cosa muy rara Pero bueno Vamos al lío A ver Vamos a coger esto Lo vamos a copiar Nos vamos a ir aquí Y lo vamos a pegar Esto Y ahora lo vamos a hacer Pelis más grande Exactamente Vamos a ir a lo un poquito Así Y vamos a empezar a detallarlo un poquito Más ¿Veis cómo le he empezado a detallar Algunas cosas así muy básicas? Pero quiero detallarlo un poquito más A ver Del canal de YouTube Directamente Del que nos di copyright Porque los primeros streaming que subí Pues Creo que lo he explicado en otros streaming ¿Vale? Pero Como he saltado el copyright Con la música de demonía Pues Digo mira Voy a poner esto Porque si no Va a ser absolutamente Imposible Que yo Haga algo Vale Pongamos lo que tiene el nariz Ahí Ok ¡Gracias! 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 Obviamente este no será el diseño final porque tengo otros dos o tres por ahí y... y lo que quiero hacer es este así un poquito más detallado para que ya cuando lo comparta con mis compañeros y ya decidamos cuál va a ser el que vamos a utilizar pues ellos me digan oye pues este me gusta y tal y ya lo desarrollaría un poquito ¡Gracias! 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 Creo que lo voy a poner... Creo que lo que voy a hacer es coger esto... Madre mía, una música. Que se ha convertido esta cosa. Espera un momentito, voy a cambiar... O sea, voy a pasar... Me rayan un montón estas canciones de... Aparte de que me rayan, no las aguanto. Voy a coger esto... Control C, Control V... Vamos a dar la vuelta... A ver si lo puedo mover... Así que vale... Exacto... Lo seleccionamos... Vamos a transformar... Volte horizontal... ¡Estupendo! No... Ahí... Vamos a hacer vamos a borrar esto Vamos a borrar esto... De la sección... Del... No se ni lo que hablo ya. Vamos a borrar esto... Vale... Y ahora cogemos esto Vamos a ponerlo por aquí Mejor Incluso bajarlo un poquito más Ahí está Perfecto Y lo mismo vamos a hacer con esto Vamos a coger esto Vamos a copiar, lo vamos a pegar Vamos a dar la vuelta La vuelta horizontal Y lo vamos a poner Vamos a intentar poner la misma altura Y ahora ya colocamos esto bien Un poquito más para acá Ahí está bien Aquí Ah, aquí Esto es un fantástico Muy bien Ah, aquí está Bien, aquí está No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y... Y practicar. No me sale algo. Vuelvo a intentarlo. Sigue sin salirme. Lo vuelvo a intentar. Y así una y otra vez. Vamos allá. Bueno, vamos a seguir con esto. Vamos a ponerle un poquito aquí arriba encima del labio. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno. Sobre todo porque viendo a otros artistas dibujar, viendo las técnicas que utilizan con Photoshop, sobre todo, te tienes que buscar buena gente, o sea, buenos artistas que te expliquen bien las cosas. No vale uno cualquiera. Pero hay muchos artistas. Pero hay muchos artistas que te explican paso a paso como hacer las cosas, sobre todo el tema de luces, el tema de dibujo, de construir personajes... Hay muchísimos tutoriales, ¿vale? Muchísimos artistas muy buenos, además, que te pueden enseñar muchísimas cosas. Yo la mayoría de las cosas sigo practicando y ya te digo, observando a los demás. Observar a los demás es lo que más me ha hecho aprender a dibujar. Y sobre todo, y sobre todo, ser muy autocrítico conmigo mismo. Yo soy muy autocrítico conmigo mismo cuando no me sale algo bien. Pero bueno, en eso caemos casi todos los que nos dedicamos a dibujar, si tú utilizas Illustrator, supongo que te pasará igual que cuando terminas algo, dirás, está bien, por lo menos a mí me pasa. Está bien, pero podría estar mejor porque falla esto, o falla lo otro, o falla lo de aquí. A mí me pasa, muy bueno. Me encantaría poder... Esto lo vamos a hacer así. No. Esto... No. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué? Si quieres que... ¿Qué? Te lo pide... Vamos... No... ¿Qué? Trabajo es trabajo... ¿Qué? 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 De hecho... ¿Qué? 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 que mucha gente desde fuera no entiende lo que va a hacer, mucha gente no entiende que es lo que hace, uy voy a cambiar esta canción que no me gusta nada, mucha gente no entiende lo que hace, te dicen bueno que estas ahí dibujando monigotes por el día, osea no estas trabajando, cargando sacos de papas, o cargando ladrillos, para eso mucha gente no entiende que eso no, mucha gente entiende que eso no es trabajar, entonces es difícil explicárselo a alguien para decirle, y tu duda en que trabajas, pues mira yo me dedico a ilustrar y a, ¿sabes? y o hace el diseño conceptual, osea un diseño, eso le explica a alguien que es el diseño conceptual y se te queda con una cara de no he entendido nada lo que me has dicho si, estoy dándole bastante detallito al dibujo, quiero que se quede lo más detalladito, aunque como ya he dicho antes, mira tengo aquí, tenemos aquí, fíjate como ha cambiado el dibujo de aquí, aquí, el caso es que, tengo, voy a desalecer de seleccionar esto, veis que en el otro streaming me puse hace varios modelos y quiero coger alguno que otro, este me gusta bastante, este de aquí, este de aquí me gusta bastante, seguramente lo toquete también, y este de aquí también, vamos que tengo, tengo toda una semana por delante para hacer esto, pero, hay que hacerlo, hay que ponerse todos los días, todos los días. Gracias, vamos a ponerlo un poco más claro, vamos a ver, 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 vamos ¡Gracias! 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 Y ahora vamos a coger este color, por ejemplo y vamos a darle por aquí así un poco ¡Gracias! 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 Estoy pensando, estoy pensando Cuando le doy tantas vueltas de dibujo me gusta parar un momentito para pensar que es lo que quiero hacer Vale No sé cuánto llevo directo No creo que llevo mucho tampoco Bueno, vale, casi una hora ya No está mal Vamos a hacer este brazo Vamos a hacer este brazo Vamos a hacer este brazo De hecho vamos a coger este color y lo vamos a poner un poco más oscuro y le voy a dar aquí un toquecillo para esto A ver si le va a dar más volumen un poquito más oscuro por favor Mejor 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 No Todavía puedo estar una hora más tranquilamente dibujando Tengo guantes Yes Like Muchas cientos Un тебя Más Unos 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 El Unos ¡Gracias! 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 Voy a poner el fondo un poco más oscuro ¡Así! ¡Mucho mejor! así puedo ver todos estos estos fallitos esto de aquí tiene que estar muy limpio el dibujo o sea, no se puede ver venga, muchas gracias por haber estado estar atentos que estaré intentar hacer un streaming todos los días venga, muchas gracias por estar ahí hasta luego una cosa que he dicho siempre y demás es que limpiar los bordes o sea, intentad que los bordes estén lo más limpios posible o sea, por lo que más queráis no presentéis un dibujo si vais a presentarlo a un portfolio intentad que los dibujos o que tenéis que presentar un proyecto o lo que sea que el proyecto no... ¿ves? el proyecto, cogeis el dibujo y lo presentáis así limpiar los bordes limpiar, 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 limpiar siempre ¿de acuerdo? siempre es que quede lo más limpio posible vale esto por ahí voy a coger esto vamos a ver Gracias por ver el video. Terminaré pronto con el streaming porque mañana me tengo que levantar temprano y voy a estar ocupadillo así que de otra forma intentaré hacer varios streaming cuando pueda, no voy a tener un horario fijo de a esta hora voy a hacer cuando pueda hacer un streaming pues lo pondré por Twitter y demás y estaré ahí dándole leña al mono. Entre mi trabajo trabajo, el curso, el proyecto patatín patatán no tengo un horario fijo, o sea, yo me pongo a hacer las cosas cuando puedo así que eso, me lo tenéis que tener en cuenta, no, o sea, que no, quiero decir, que no me lo tengáis mucho en cuenta porque es que, joder, me pongo a hacer las cosas cuando bien puedo, o sea, vamos a hacerlo así, mejor. Muy vale. Bueno, pues me parece que lo vamos a dejar aquí porque ya llevo como que una hora creo larga, una hora y cinco minutos, está bien, ¿no? Me gustaría hacer un streaming un día, una noche de tirarme dibujando toda la santa noche, pero eso lo voy a hacer otro día, ¿vale? porque ahora mismo no puedo hacerlo, o sea, no tengo tiempo material y necesito dormir, jajaja. Así que... que mejor lo dejamos por hoy, ¿vale? He adelantado muchísimo, tened en cuenta que ahora que ha pasado este dibujo de esto, fijaros que ha pasado de esto a esto, ha pasado de... de hecho ha pasado de esto, de aquí, ha pasado a esto de aquí, ¿vale? y de esto ha pasado a esto. O sea, que... lo he adelantado un poquito, jajaja. Yo creo que... me he adelantado bastante. Así que... creo que... me podéis dejar descansar jajaja. Por hoy, jajaja. Yo creo que ya me toca. Así que... bueno, pues nada, con esta canción tan alegre, jajaja, sin copyright sobre todo, jajaja. Me despido, nos vemos en el siguiente directo, que lo haré cuando pueda, o cuando tenga tiempo, pero de todas formas avisaré por Twitter. Seguidme en Twitter, que tenéis ahí mi enlace para seguirme en Twitter. Y... si no estáis suscritos, si no... si no me seguís o lo que sea en Twitch, seguidme en Twitch. Que... que si llego a cierto número de seguidores, pues... podréis mejorar muchísimo más los streamings. Y nos podremos divertir entre todos muchísimo más. Así que nada, ¡hasta luego! Un poquito.